Saludos audiencia y con el permiso de ustedes quisiera recordarles algunas precisiones sobre la ideología en que en general es un producto, es un evento humano, intelectual, político, muy dúctil, muy falsificable, muy manipulable. Las ideologías no son como se cree, monolitos. No lo son. Y voy a poner ejemplos. Antes de ello han de permitirme una premisa. No soy un odiador como lo son los fascistas, los fascistas de derecha o los fascistas de izquierda. Soy alguien que desprecia lo que no tiene valor y desprecio a unos y otros de los que acabo de mencionar. ¿Fascistas de derecha o fascistas de izquierda? Entre los primeros Hitler, Mussolini, Pinochet, Strassner y otros tantos en toda la comuna humana. Y fascistas de izquierda, Lenin, Stalin, Stalin, Fidel Castro, Raúl Castro, Ortega de Nicaragua, fascista de izquierda, Evo Morales. Y clavado fascista de izquierda, este depravado prófugo de la justicia de Rafael Correa y su comparsa, su hueste. Como digo, desprecio a estos dos y tengo estudios hechos muy prolijos con miles de fichas, investigaciones exhaustivas, una de las cuales produjo este libro, uno de mis libros, el doctor infierno, sus demonios. Tanto como he hecho crítica a través de sendas publicaciones de los fascismos de derecha, Hitler, Mussolini, ya los mencioné. Bueno, y hay algo que me repulsa a lo que tengo alergia, es el fascismo. Soy un liberal convencido y cuando veo una democracia como la democracia ecuatoriana, podrida, revolcada, leprosa, con ninguna de sus instituciones válidas. Y creo en defecto de ello, porque por democracia, tal como la conocemos, no vamos a salvar al Ecuador. Creo en una junta cívica de ciudadanos patriotas apoyados por nuestros custodios, nuestros guardianes, las fuerzas armadas. En eso creo y eso propuno. Pero esa creencia que es para salvar la democracia no me convierte en fascista. Miren, creer que hay que aguantar y no no tocar la pseudo democracia de Correa, de Moreno y la continuidad con Lazo, ni siquiera los hace fascistas a los que así consideran, los hace alcahuetes del fascismo. Cree que la democracia podría salvarse o mejorar a través de instituciones podridas, como la corrupción del Poder Ejecutivo, la corrupción de la Asamblea, la corrupción de la justicia ecuatoriana, la corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la corrupción del Consejo Nacional Electoral. Creer que nos vamos a salvar defendiendo estas instituciones leprosas bajo el título de pseudo democracia es, como dije, no sólo ser fascistas, sino también un cobarde alcahuete del fascismo. Creer que del arco crimen perdón, voy a corregir, narco con N, crimen con lapsus linguis creer que el narco crimen organizado vamos a salvarnos de ello a través de la narco democracia que hoy vivimos y que hay que reemplazarla de urgencia eso que crean los cobardes alcahuetes del fascismo no va para mí ni para la gran mayoría de ustedes aguantarse el saqueo y el robo de 70 mil millones de dólares con la cabeza agacha disque bajo el membrete de democracia repito es una cobardia alcahuetería negar que de esta lepra nos puede y debe salvar negar que nos puede salvar una junta cívico patriótica como la del año de 1925 que eyectó al poder al doctor Isidro a llora con apoyo de las fuerzas armadas negar eso es una solemne hipocresía y es alcahuetearle a esta falsificación de la democracia a este régimen fascistoide que hoy vive el Ecuador y ahora mis amigas y amigos si me lo permiten la siguiente lección para la cobarde alcahuetería fascistoide de uno que otro perdonen el término brusco de uno que otro idiota de los que nunca faltan dado que aún se pueden salvar leyendo y aprendiendo se pueden salvar dejar de ser idiotas completos y quedar bueno como pedazo de idiotas de uno de mis libros el cual ya mostré este publicado ya hace 15 años fascismo y comunismo se miran con la identidad de quien se percibe en un espejo son como hermanos gemelos como siameses tan cercanos que de verse tan próximos se detestan y se combaten el uno a otro y no se dan cuenta que son lo mismo aquí los ejemplos partido único estoy hablando de los dos fascismos de izquierda y de derecha partido único partido confundido con el estado poder político concentrado y brutal imposición por la bota de la fuerza socialismo nacional el uno socialismo universal el otro abolición de las libertades desaparición de la institucionalidad pública final y muerte del estado de derecho acabamiento de la prensa libre penalización de la libertad de pensamiento agobio con la propaganda oficial exterminio moral o físico de los disidentes desprecio patológico por el valor del individuo por encima del colectivo exaltación aberrante de las masas pesquisaje feroz de la vida privada apología y protección de los delincuentes bajo el título de derechos humanos siempre y cuando actúen dentro de la democracia porque actúan dentro de la democracia para invocar los derechos humanos camarillas burocráticas con poderes soberbios y arrogantes culto venerante a la personalidad del caudillo Lenin Stalin Hitler Mussolini Correa Ortega Evo Morales culto venerante a la personalidad del dictador del monarca farsa parlamentaria a base de un asambleísmo esbirro y corrupto policías amenazantes esclavización de los pueblos y de las masas hostilidad contra toda fe religiosa y para cerrar este identikit entre fascismo de derecha y fascismo de izquierda pues el final de la democracia está aquí en este libro lamentablemente agotado crónica del fracaso fascista de izquierda o de derecha el doctor infierno y sus demonios vayan pedazo de voy a decirle los pedazo de idiotas a decirle fascista a su abuela no a quien se juega todos los días y el pellejo dependiendo la libertad el estado de derecho la economía de libre acción el respeto al individuo pedazo de idiotas gracias gracias